El presidente de Colombia, Iván Duque, ha mantenido los primeros diálogos con la oposición para entablar una respuesta a las movilizaciones, que se han repetido por décimo día. Sin embargo, las negociaciones no han derivado en ningún acuerdo político. Ante la solicitud por parte de la ONU a entablar un diálogo reconstructivo en el país, el presidente de Colombia ha manifestado que está dispuesto a escuchar al Comité del Paro y a los agentes sociales, políticos y judiciales. Y nos escuchemos, los que protestan, los que no protestan, los que paran, los que no paran, la sociedad como un todo y que entendamos que este es un momento que lo tenemos que aprovechar es para salir unidos y fortalecidos como sociedad. Duque también ha remarcado la importancia de respaldar la institucionalidad, levantar los bloqueos y garantizar el suministro de alimentos y vacunas. Sí a la conversación, sí a construir, pero definitivamente no a los bloqueos. Precisamente el Ministerio de Salud de Colombia ha pedido garantizar la libre circulación de vehículos que transportan oxígeno y medicamentos para atender a los pacientes con coronavirus, ya que las movilizaciones en el país la están dificultando. Por otra parte, Duque ha optado por imponer el estado de conmoción interior solo como último recurso. Este estado permitiría, entre otras cosas, restringir las marchas o limitar a los medios de comunicación. En el gobierno insisten en que Colombia es un estado de derecho y que están tomando todas las medidas necesarias para garantizar protestas pacíficas. Según la Defensoría del Pueblo, son al menos 24 las personas que han fallecido desde que se iniciaron las protestas hace 10 días, de las cuales al menos 11 habrían muerto a causa de la represión policial. Cifras diferentes a las del gobierno que ha informado de 15 fallecimientos en la ciudad de Cali.